¿Cómo sabes, eh? Que te toca lo que te toca, eh? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Sí, te toca, te toca esto, pero, eh, pero vamos a salir de paseo. Esto se coloca por aquí. A ver, esa patita por aquí. Esa patita por aquí. A ver, sí, es por aquí. Esa patita por aquí. Sí. Y ahora, ven aquí. Esta patita viene por aquí. Por aquí. Por aquí. Se aprieta. Así. Se aprieta así. Se aprieta así. A ver, así, que no te apriete mucho. Así y así. Bien. Y ahora, este se coge por aquí. Y esto ya está listo y que no te aprieta. Ahora sobra esta cuerda, que lo que voy a hacer es atártela por aquí abajo, ¿vale, mi amor? ¿Te molesta o no? Si te molesta, te la aprieta. Te la aprieta por aquí, una por aquí, la meto por aquí. ¿Vamos? ¿Te pasé? ¿Sí? ¿Vamos, cariño? Espérate que no veo. Una se mete por aquí y la otra la meto por aquí. Por este de aquí. Así. Así. Y no te aprieta nada, ¿verdad? Que ya te lo puse bien a medida. Así. Y esta también. Bueno, pues ya estás lista con tu arnés original de GoPro. Compro. Compro el original porque es el que mejor está pensado. El que mejor está diseñado. Para que no te haga nada de daño y sea cómodo. O sea, tiene una pinta de cómodo que me dan ganas de llevarlos también en mi vida. Bueno. Bueno. Pero no es solo esto lo que vamos a inventar, cariño. Vamos a inventar más cosas hoy. Este es mi cortavientos del año pasado que está ya hecho trizas. Entonces, Piri, mirad. Mira lo que vamos a hacer. Yo me pongo una manga, ¿vale? Me pongo una manga. Y tú te vas a subir a caballito. Así. A caballito. Así. Los patitas por aquí. Así. Te vas a subir así. Quita, 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 quita. Quita, quita. Quita ahí, quita, quieta, eh. Quieta. Y ahora yo me voy a poner la chaqueta. Quieta, 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 quieta. Quieta, mi amor. Quieta, por favor. Quieta, quieta ahí. Quieta. Quieta, quieta. Voy a intentar ponerme la... Quieta, quieta. Voy a intentar ponerme la manga. ¿Vale? quieta, ¿eh? Quieta, cariño. Esta perra es la definición de santa. Es una auténtica buena perra. ¿Por dónde has metido la cabeza tú? ¿Eso qué es? ¿Por qué no puedo poner esto? Si tuviera un poquito de ayuda de alguien. Ah, ¿que no has metido la cabeza, Piri? ¿O qué es esto? ¿Por qué no puedo ponerlo? Voy a verme en el espejo, a ver. ¿Qué tal? Que la cabeza la tenías que meter por el otro lado, Piri. La cabeza ahora la sacas por... Piri. Esto no era el plan, Piri. El plan era que tú pusieras la cabeza por el otro lado. Así no vale. Así no vale, mi amor. Entonces vamos a ir a la otra cosa. Primero me pongo la chaqueta, el cortavientos de móvil este, que es súper elástico, y luego tú te tienes que poner el sacado de la cabeza por aquí. El plan es ese. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes el plan o no? Así que ponte de frente. Así. Y ahora yo te absorbo con la chaqueta. Te absorbo una auténtica. Vamos a ver el arnés. El arnés se lo podría haber puesto arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora saca la cabeza por arriba. Piri. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Saca la cabeza. Saca la cabeza, cariño. Por aquí. A ver. A ver cómo vas, que te estoy escuchando. Saca la cabeza. Piri. Saca la cabeza por aquí. A ver. Ahí está. Ahí está. Y ahora solo falta que saque ella la cabeza por aquí. Venga, saca la cabeza. Por aquí. Así. A ver. Y ahora bajo esto un poco más. A ver. Y ahora sí que me estoy asando arriba. A ver. Piri, ¿ya saca la cabeza por aquí? Ahí está. Ya sabía yo que te ibas a saber. Que eres la más lista del mundo. Eres la más lista del mundo. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Y ahora esto y bajo. Y ya estamos ready. Ya estamos ready. A ver tu orejita. Póntela bien.